Los expertos sugieren que no fue en la Tierra donde se originó la raza humana. Según una controvertida teoría, las bacterias que dieron inicio a la vida aparecieron en un lugar lejano del espacio y llegaron a la Tierra gracias al polvo cósmico, asteroides y meteoritos. En el año 1998 los investigadores se mostraron perplejos al descubrir dos meteoritos antiguos que podían transportar componentes químicos asociados con el surgimiento de la vida. Esto permite que algunos estudiosos supongan que la vida puede haber aparecido y penetrado a la Tierra como si fuera una infección interestelar. Así, el experto en evolución Ellis Silver tiene su visión extraordinaria de la aparición de los humanos en la Tierra. Según él, fueron los extraterrestres los que llevaron la vida a la Tierra hace decenas de miles de años. El científico está seguro de que los humanos no eran capaces en absoluto de habitar el planeta por su propia cuenta, según cita Daily Star. Los humanos son supuestamente la especie más desarrollada de la Tierra, no obstante, están extremadamente mal adaptados al medio ambiente terrestre. Les puede perjudicar la luz solar y muchos alimentos de origen natural, están absurdamente expuestos a enfermedades crónicas, explicó. Entre las pruebas de que los humanos no estemos bien adaptados al planeta, el científico destacó el complicado proceso del parto. Además, el investigador explicó que los problemas de espalda surgen debido al hecho de que la vida se originó en un lugar con una menor gravitación. Silver admitió que es poco probable encontrar a una persona saludable 100% y agregó que la Tierra conviene a los humanos solamente de una forma aproximada y podría ser simplemente una cárcel galáctica. La Tierra podría ser un planeta prisión, ya que parecemos ser una especie violenta que está aquí para aprender a comportarse, concluyó. Los meteoritos contienen un registro de las sustancias químicas que existían en los inicios del sistema solar. Estas sustancias, según se desprende de una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, podrían haber sido una fuente fundamental de los compuestos orgánicos que dieron origen a la vida en la Tierra. Desde la década de los 60, los científicos han tratado de conseguir pruebas de que las núcleobases, los bloques de construcción de nuestro material genético, llegaron a la Tierra gracias a los meteoritos. Ahora, un estudio ha demostrado que algunas de estas sustancias llegaron a la Tierra desde fuentes extraterrestres, por medio de ciertos meteoritos, en una diversidad y cantidad mayores de lo que se pensaba previamente. El equipo de investigación, liderado por el profesor Jim Cleaves, del Geophysical Laboratory Carnegie Institute of Washington, empleó técnicas de espectroscopia avanzada para purificar y analizar muestras de 11 condritas carbonáceas diferentes y una urelita, un tipo muy raro de meteorito con una composición química diferente. Gran variedad de núcleobases Dos de las condritas carbonáceas contenían una gran variedad de núcleobases y compuestos estructuralmente similares, los llamados análogos de las núcleobases. Resultó especialmente notable el hecho de que tres de estos análogos de núcleobases sean muy raros en la biología terrestre. Es más, no se encontraron concentraciones significativas de estas sustancias en las muestras de suelo y hielo de las zonas donde los meteoritos fueron recogidos. Las primeras formas de vida en la Tierra podrían haberse originado a partir de materiales transportados por meteoritos. Según ha señalado Cleaves, el hallazgo de compuestos de núcleobases que no se encuentran normalmente en la bioquímica de la Tierra apoya su origen extraterrestre. El equipo probó sus conclusiones mediante experimentos para reproducir núcleobases y sus análogos, valiéndose de reacciones químicas de amoníaco y cianuro, comunes en el espacio. Las núcleobases sintetizadas en el laboratorio fueron muy similares a las encontradas en las condritas carbonáceas, aunque la abundancia relativa fue diferente. Esto podría ser debido a los procesos químicos y térmicos a los que las núcleobases de los meteoritos son sometidas durante su viaje por el espacio. Las implicaciones de largo alcance Estos resultados tienen implicaciones de largo alcance. Las primeras formas de vida en la Tierra podrían haberse originado a partir de materiales transportados por meteoritos. Esto muestra que los meteoritos pueden haber sido los kits de herramientas moleculares que proporcionaron los elementos esenciales para la vida en la Tierra, conclué Cleaves. Un asteroide podría acabar con la vida en la Tierra en el año 2880. Investigadores de la Universidad de Tennessee aseguran que la roca, de mil kilómetros de diámetro, se acerca a una velocidad de 15 kilómetros por segundo hacia nuestro planeta. La vida humana tal y como la conocemos podría tener los días contados a la espera del impacto de un gigantesco asteroide que se aproxima a la Tierra y que los expertos aún no saben cómo evitar, según revela un estudio de la Universidad de Tennessee, UT. La fecha que han fijado para el tamaño de destrucción es el 16 de marzo de 2880. Los investigadores han visto que la roca gira sobre sí misma rápidamente por lo que creen que debería romperse en trozos antes de alcanzar la Tierra, cosa que, sin embargo, sigue sin suceder mientras se acerca hacia nuestro planeta. Los estudiosos consideran que se mantiene entera gracias a unas fuerzas cohesivas entre partículas conocidas como Van der Waals. El equipo de la UTA ha descubierto que el asteroide, denominado 1950 DA, mide unos mil metros de diámetro y tarda en dar una vuelta sibre sí mismo dos horas y seis minutos. Los estudiosos creen que, con este ritmo, debería haber empezado a dar muestras de empezar a desintegrarse, lo que no ha sucedido. El profesor Ben Rossitis explica que entender lo que hace que este asteroide se mantenga entero podría ayudarnos a crear una estrategia de cara a evitar posibles impactos futuros. Mientras tanto el asteroide se dirige a nuestro planeta a una velocidad de 15 kilómetros por segundo y cuya trayectoria fija un punto en el Océano Atlántico como punto de impacto que, de llegar a producirse, sería comparable con la explosión de 44.800 megatones de dinamita. El estudio, publicado en el último número de la revista Nature y firmado por Rossitis, Eric MacLennan y Joshua Emery, del Departamento de Ciencias de la Tierra y los Planetas, revela que algunas técnicas, como forzar una colisión con otro objeto gigante, no haría sino empeorar la situación. Este asteroide fue visto por primera vez en 1950, pero desapareció durante más de medio siglo, hasta el 31 de diciembre de 2000 y, aunque resulta imprescindible desviar su trayectoria o destruirlo, los investigadores creen que, con los cientos de años que nos separan del letal evento, seguramente encontrarán la solución a tiempo.